Imagina, pasta y arroz que no engordan y te ayudan a adelgazar. Soy Alejandra, monitora de fitness certificada y coach nutricional. Aprovecha este viernes 9 que es feriado para probar gratis los increíbles productos 00 y te tomes una copita de vino con nosotros. Acércate entre 4 y 8 de la tarde a Ego Cocinas frente al centro comercial La Gavia. Te esperamos. ¡Gracias!